Un centenar de familias que ocupaban desde hace dos meses de manera irregular la colonia conocida como Prolongación Valle Verde, fueron desalojadas violentamente entre las llamas en consumieron sus pocas pertenencias. De acuerdo a los datos recabados en punto de las 5 de la mañana de este martes, un grupo de más de 100 sujetos, todos ellos vestidos de negro, utilizando pasamontañas y con pistolas de aire, sorprendieron a los habitantes de la colonia antes mencionada, quienes corrían despavoridos, ya que con machete en mano y piedras destruían todo lo que encontraban en su camino. Al lugar arribaron de inmediato elementos del cuerpo de bomberos, quienes apoyado con dos carros bombas y una pipa y 18 elementos se dieron a la tarea de sofocar el fuego. En ese sentido, Gregorio Sánchez Vergara comentó al respecto. Un carro bomba, una pipa, una planta pick-up y un auto compacto, 18 elementos de la dirección de bomberos, ahorita estamos trayendo más personas en caso de ser necesario, que yo creo que ya no va a ser necesario. Bueno, pues al parecer se comentaba que había unas personas lesionadas, creo que había dos policías lesionados y personas lesionadas también de los invasores. Asimismo, una mujer de la tercera edad, quien se encontraba con su nieta y habita en la colonia Las Pencas, no en la zona de la invasión, fue apoyada por los paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron al Hospital General, ya que la presión se le había subido. Y en breve entrevista, Vicente Achí, de 74 años, comentó al respecto. Nada más tengo una hija, no es justo lo que hacen. ¿Te lastimaron? Sí, me lastimaron, me jalaron, me tumbaron y agarré la niña, la brasa de la niña, me lo querían quitar y no se los dejé. ¿Esas personas son las que estaban vestidas de negro? Sí, tienen tapado su cara. Asimismo, la movilización por parte de particulares y el grupo de choque continuaba, ya que ellos aseguraban que los golpeadores ingresaron a sus lotes y, con lujo de violencia, fueron desalojados de sus viviendas. Esto en las colonias Las Pencas, que también es asentamiento irregular desde hace más de 10 años. Después de más de cuatro horas de una lluvia de piedras, detonaciones de armas de fuego, uso de gas lacrimógeno, la policía municipal tomó el control de la situación y solamente se quedaron en el lugar 10 elementos municipales para brindar el apoyo a los habitantes de la colonia Las Pencas. Con imágenes de Alejandro Jiménez, para Notivision, Cecilia Solís. Gracias.